Pues miren, vamos a empezar a probar esta variedad de Pitahaya que es de American Beauty y ahorita vamos a probarla de Light para decirles cuál es la más dulce bueno, personalmente nos falta la máquina de medidor de grados bridge que rica sabe, nunca la había probado esta variedad, nomás la ilusión son tantos si te fijas tiene como un sabor racilito, pero dulce, pero... tiene como un sabor, me sabe como a un... algo así como nopal, o sea, algo así como nopal, pero por lo mismo de que pues está fresca ajiwi, hay que saber como ajiwi, un poquito que a kiwi esta está un poquito verde, pero... esta es la primera que probé, es la American Beauty aquí estamos en las parcelas de la señora Estela por si alguien también está interesado en comprar fruta o esquejes la señora Estela los proporciona y miren, ahora esta es la variedad de Light y pues también vamos a probarla, nomás lo que varía es las tonalidades, miren aquí está la American Beauty y la de Light tiene un sabor bien distinto ¿verdad que sí? sí, tiene un sabor bien distinto, o sea a pesar de que me la comí aquí, esta como que tiene otro... pero está dulce no, esta está más dulce, siento que esta está más la... eh... estando aquí en el proceso de degustación eh... así al instante, yo detecté que esta, la... la de Light esta, miren... miren... la de Light y miren, esta es una fruta promedio de la... no, tenemos... esta salen más o menos promedios de 400 hasta 650 gramos la de Light y la de American Beauty miren, esta es de Light, esta, vean, esta es la de pulpa... de pulpa blanca con tonos como tonalidades magenta y esta... esta es la American Beauty que corresponde a esta misma ahí se alcanzan a ver o sea, son diferentes lo que pueden notar es las tonalidades esta es de Light que tiene como las brácteas color verde y esta es la American Beauty que en su totalidad se vuelve roja son diferencias y pues miren así se ven las dos variedades que por el momento estamos en el mes de junio del año 2023 y esas son las variedades que se producen aquí en la parcela de la señora Estela que muchos ya la han de conocer y pues así están las cosas con este cultivo de la pitahaya estando en Jalisco eh... al tema de inversión es lo excelente y pues que tengan un excelente día yo voy a seguir probando